hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar una crema de brócoli bien sencilla y queda bien bien rico vamos a comenzar en una olla vamos a poner 250 gramos de mantequilla y vamos a esperar a que se derrite ya que está totalmente fundida le vamos a agregar una taza de harina de trigo vamos a revolver muy bien hasta que se forme una especie de masa entre la mantequilla y la harina vamos a esperar hasta que agarre un color amarillo uniforme ahora nos vamos a llevar a la licuadora tres piezas de brócoli previamente cocidas sin los tallos para licuar lo vamos a necesitar un litro de leche y nos lo llevamos a licuar ahora lo hacíamos a la olla donde teníamos nuestra masa ya preparada esto se le llama ru y bueno todo esto se hace a fuego lento agregamos sal y pimienta al gusto la cantidad necesaria hay que estarlo probando constantemente y bueno ahora es nada más esperar a que hierva debemos estarle moviendo constantemente para que no se nos haga grumos o no se nos pegue en la parte de abajo de nuestra olla y bueno pues así es como quedaría lista nuestra crema de brócoli si tú te fijas es bien sencilla es bien rapidísima para preparar y bueno queda muy rica espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete compártelo nos vemos hasta la próxima cuídate mucho hasta luego